Bueno, ya por el año 1941, uno de los socios fundadores, bueno, el único que sigue con vida, actualmente está radicado en Buenos Aires, obviamente por una cuestión de edad no pudo estar aquí presente en la ciudad de Crespo, pero a la distancia y a través del video dejo, me parece, el momento más emotivo de la noche, en un silencio casi total, la gente escuchando con atención, y bueno, recordando anécdotas, vaya si habrá, ¿no?, en 70 años de vida. Así es, bueno, Gustavo Werner fue el maestro de ceremonias, impecable Gustavo Luzo, para tanto será. Sí, así que felicitaciones, y bueno, vamos a compartir un poquito más de este cumpleaños, número 70 de la Asociación Deportiva y Cultural. Sergio Daniel Urribarri, gobernador de la provincia de Entre Ríos. ¡Gracias! 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 Quiero darle la bienvenida al señor Intendente, Juan Carlos Propila, al Secretario de Deporte, al Alberto Retamar, al Teniente Coronel Fernando Oliveros, al Comisario Principal, Carlos Pérez, a los presidentes de los clubes hermanos, Luisa Láñez y Eduardo Decha, al señor Abel Sabotí, a todos los presidentes e integrantes de comisiones anteriores que han dejado su tiempo y han puesto tanto amor para que este club crezca. Hay un montón de gente que ha trabajado en bien de la institución, esta institución no se hace con pocas personas, sino con mucha gente. Este club se ha hecho grande gracias a mucha gente que en el transcurso de estos 70 años ha dejado muchas cosas. Hoy me toca a mí estar dándole la bienvenida cosa que me llena de orgullo y de satisfacción, pero detrás mío hay un montón de gente anónima que trabaja permanentemente para la institución. También quiero agradecer a todas nuestras familias que nos apoyan permanentemente y que tienen sobre todo una gran paciencia porque ser familiar de un dirigente deportivo no es una tarea fácil. Y por último, quiero agradecer a aquellos soñadores que comenzaron este sueño hace 70 años y nos legaron esto que es el club de... es nuestra casa, es mi casa, yo estoy haciendo así. Y les digo sobre todo a los jóvenes, por allá hay una mesa de jóvenes que van a ser nuestros futuros dirigentes. que sigamos soñando, que no dejen que nadie nos quite las ganas de seguir soñando porque en este club hay mucho por hacer. Así que bueno, a seguir trabajando entre todos, que disfrutemos la desfiesta y muchísimas gracias. ¡Aplausos! Para que se acerque, vamos a empezar a entregar los merecidos reconocimientos. y vamos a comenzar con que ha llegado el año 1966, como la niña del club. 1966 a 1968, pero así no se terminaba la historia. Con un fuerte aplauso lo vamos a recibir a Oscar Martín Binaghi para que reciba su merecido reconocimiento. Gracias por ver el video. 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 Bueno, parte allí de los presidentes, expresidentes, perdón. Bueno, señor Binaghi, ¿dónde vive él que vino? ¿En Buenos Aires? No, 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 no. No, acá en Crespo. Acá en Crespo. Sí, sí, sí. Ah, esta es la persona de afuera. Vale hacer la aclaración de que a quienes estamos viendo que fueron pasando a recibir su reconocimiento son los 10 expresidentes que aún continúan con vida. Bueno, 8 de ellos estuvieron allí durante la noche. Así que, bueno, es un merecido reconocimiento, un lindo gesto, ¿no? Siempre lo decimos, 70 años no se construyen por casualidad y todo el crecimiento que ha tenido cultural. Bueno, en parte se debe también a las ganas, al empuje, al tiempo. Bueno, ellos y todas las comisiones directivas que han pasado en definitiva le han regalado al club, ¿no? Así es. Bueno, el feliz cumpleaños. Ahí está también Kika Paul, ¿eh? Ricardo Kika Paul, también expresidenta y entrega a la contadora María de Los Ángeles Folmer y la contadora Maru Schneider. Ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!